No, no he hablado con Manuel, para Manuel solo tengo la idea de que para mí tiene un hermoso futuro como entrenador que ha sido muy lastimado en sus comienzos y que tampoco me pareció justo, no carga un montón a él y bueno, yo creo que tiene un futuro hermoso, no he conversado con él y me aprecio, siempre está ahí, lo he dirigido, ha estado en mi casa, hemos conversado así que en algún momento Dios quiera poder volver a conversar de lo que nos gusta que es el fútbol y seguro que le va a ir bien, hoy día, mañana, pasado mañana me le va a ir bien hoy día es un día de alegría para mí, de gozo y las personas que han puesto eso lo han hecho para que yo me sienta mal entonces mal haría yo en contestarle algo que cae de maduro mi presencia acá me exime de decir algo más sobre hincha, dice ira